No tenemos un día gris, pero gris estuvo ayer también el cielo del gobierno, ¿no? Entre lo de Feletti y el voto acompañando a Estados Unidos contra Rusia. Las horas transcurrieron atravesadas por discusiones y decepciones inhabitables. Feletti está pidiendo ayuda, nos vamos a ocupar naturalmente del tema. Fue una nota con Ale Berkovich. Pidió ayuda porque si fracasa, quiere que quede muy claro que no es solamente por su culpa. O quizás ni siquiera por algo de su culpa. Él dice, hacete cargo al Ministerio de Economía, a quien corresponda, Martín Guzmán. Feletti está pidiendo que se pongan el casco todos en la pelea contra el sistema perverso que nos atora, que nos estafa. Y vamos a hablar, ese es un tema insoslazable para esta mañana. Y lo del voto es por lo menos lamentable. Porque no hay pruebas de nada. A Tilio Borón, del que nos vamos a ocupar con la admiración de siempre, habla de la doctrina Irursun. Y está bien. Después vamos a explicar lo que quiere decir. México dio otra vez el ejemplo. Le tengo mucha admiración a López Obrador. Me gusta cada vez más López Obrador. Se trataba de la abstención, muchachos. Sabía que abstenerse... Era fácil, porque ni siquiera tenías que votar en contra de Estados Unidos. Pero no votes a favor de Estados Unidos, que vos sabés perfectamente a qué estás jugando. Y no tenés ninguna prueba. El festejo de Clarín de ayer. Es tristísimo. Es una concesión lamentable. Estados Unidos, a Clarín y a todos los que quieren un mundo en el cual la mentira sea una prueba. No las hay. ¿Qué pruebas tiene la Argentina sobre la guerra? Ninguna. Así que fue un disparate, una tristeza, exigencia de una época de retorno al sentido colonial de la vida. A mí me duele muchísimo. Creo que a todos. Es muy penoso. Y la voz de Atilio Borón, que hemos prometido, lo llamamos hace un rato para que explique un poco de algún detalle de esta nota estupenda que radialmente no puede ir. Y le pedimos una síntesis de lo que él dice sobre esta doctrina Irursun que vendría a haber aplicado la Argentina para votar a favor de Estados Unidos. Solamente para quienes quieran leerla, la buscan así, conflicto, Rusia, Ucrania, un voto equivocado. Está en página 12. Después vamos a compartir algunos fragmentos. Y explica por qué es igual a la doctrina Irursun. Y algunos dicen, ¿la doctrina Irursun qué era? Escuchemos que Atilio lo explica. El desafortunado voto de la Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por el cual se suspendió la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, tiene una enorme similitud con la doctrina Irursun, tristemente conocida en la política local, acá en la Argentina, pero que en el terreno internacional no había un antecedente tan claro. Porque resulta que Rusia fue suspendida de ese organismo, el Consejo de los Derechos Humanos, en base a rumores, noticias de la prensa, informaciones que aparecieron en redes sociales, pero no de ninguna manera en función de un informe oficial de un organismo reconocido por Naciones Unidas. Lo cual constituye una monstruosidad jurídica, porque Naciones Unidas no puede suspender a un miembro, y además a un miembro como Rusia, que es parte del Consejo de Seguridad, sin la base de un informe fehaciente, independiente y producido por la propia organización. Se aplicó la doctrina Irursun, Rusia pagó los platos rotos y Argentina quedó muy mal parada, con el país que primero acudió en nuestra ayuda cuando estalló la pandemia del COVID-19 y nos mandó las vacunas públicas. Bueno, clarísimo Atilio Borón, y que es cierto, la doctrina Irursun, ¿no? La doctrina Irursun, juzgar, condenar, antes de que haya elementos. Bien, hace otro análisis más, por eso me sumo a la recomendación de Lourdes de la nota, donde dice, ojo, presten atención, que Washington tampoco salió muy contento de esta votación. ¿Por qué? Porque Washington esperaba que se repita la votación que se dio cuando se enviaron resoluciones que condenaban a la invasión rusa. Quiere decir que la Argentina ni siquiera fue arrasada por un voto unánime. No, exactamente, Víctor Hugo, mirá, en los votos en contra de la invasión rusa, 141 fueron a favor, pocos días después hubo otra resolución y fueron 140, a favor de condenar la invasión rusa. ¿Cuántos votos saca ahora con esta resolución Washington? 93. Perdieron casi 50 votos. Bueno, esos 50 votos los tenían mayoritariamente las abstenciones, que fueron 58, y solo 24 votaron en contra. Había alternativa. Argentina podría haberse, no decimos un voto en contra, pero al menos una abstención hubiese sido algo más digno por el papel que Rusia ha jugado. No olvidemos, como decía Tilio, en el suministro de vacunas. Nos salvó la vida, podemos decir. Mira, la palabra abstención en general no me gusta, aunque a veces pueda estar justificada, pero este es un caso clavado de abstención, lo que hizo México. Mira, no tengo pruebas. Lo que me estás diciendo no me convence, pero además, me estás hablando de derechos humanos en una guerra desatada. Y no te olvides que es una guerra desatada por ustedes, por conveniencia para ustedes, porque nadie tiene más interés en la guerra que Estados Unidos. Por consiguiente, permítime tomar un poco de distancia para ver cuál es la información. Ustedes dijeron que atentaron contra un hospital de niños y era mentira. Ahora ustedes dicen que es responsable Rusia de la matanza de Bucha, pero ¿cuáles son los argumentos si Rusia está jurándole al mundo que no tiene esa responsabilidad? Así que, espérame un poco, Estados Unidos. No te puedo votar lo que vos decís porque seas Estados Unidos. Y otra cosa que preocupa, lo venimos advirtiendo, vos lo venís diciendo, Víctor Hugo, que es Chile y que es Boric. Boric que se expresó hace un tiempo en contra de las políticas de Venezuela. Chile también votó, junto con la Argentina, Chile también votó para quitar a Rusia de los organismos de derechos humanos dentro de Naciones Unidas. Aprestar atención en esto. Y también se abstuvo Brasil. Destacó que China votó en contra y Brasil y México se abstuvieron, dado que recién va a tener lugar una investigación independiente. Pero Argentina decidió no esperar al resultado de las pesquisas y votó contra Rusia, junto a Estados Unidos y las demás potencias occidentales. Informó para AM750, Matías Morales. Bien lo reseñaba Matías Morales. La rapidez con la que Argentina se alineó con los Estados Unidos de manera innecesaria el día de ayer. México, como bien hablaba Matías, fue uno de los que no hizo lo mismo. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo. Ellos pretenden el próximo 7 de abril suspender a Rusia, el Consejo de la ONU. Es que tiene que buscarse el diálogo, más que nada, y buscarse una salida negociada. No se debió iniciar la guerra. Se debió evitar que se gana después de que se inicie una guerra con sanciones o mandando armas. Nada. Y los inocentes, falló la política. Pero todavía es tiempo. Estamos a tiempo. El diálogo tiene que ser, y no la sanción, el camino. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, que este fin de semana va a enfrentar la votación. Va a haber un referendo revocatorio por primera vez en el país, justamente para ver si sigue o si hay intención de cambiar el gobierno. Empeoró la gestión de López Obrador, tan digna, el voto argentino. Kirsten, hablando de Trump. De Trump, en función de lo que ha sido su reivindicación ante el Washington Post, de lo que fue el ataque al Capitolio. Dijo Trump a Washington Post que si él lo hubiera podido, lo hubiera acompañado en la marcha. Es decir, el peor ataque que ha sufrido la democracia de los Estados Unidos, avalada por quien fue presidente y va a ser presidente casi seguramente otra vez. Porque la derecha de los Estados Unidos volverá a ganar. Y el hombre que no dejó un solo lugar para otros candidatos es Donald Trump. Él va a ser el candidato. Y si gana la derecha, ante la caída total de Biden, que cada día es peor, pues entonces será Trump el presidente. Trump es capaz de hacer cualquier daño a la humanidad. Ya hizo mucho daño con el cambio climático. Fue contra todo lo que se había acordado con lo de Tokio. En fin, un desastre de apoyo a gobiernos de derecha en el mundo. Por ejemplo, al argentino. Eso lo hizo a través de un hombre que ahora aparece denunciado por malversación de fondos. Mauricio Claver Carone. De todas maneras prestó una utilidad muy grande a la Argentina cuando reconoció que el préstamo dado por el FMI al gobierno de Macri fue una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Ante el cual lamentablemente siempre hay un espíritu colonizado de los países de América Latina. Y lamentablemente con esto del voto de ayer a favor de los Estados Unidos y sus mentiras, también tenemos que incluir a la Argentina. Que vuelve a incluirse, vuelve a meterse en ese no selecto grupo de países que hacen lo que a Estados Unidos se le antoja. El presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, Mauricio Claver Carone, dijo en su momento que el préstamo había sido una decisión de los Estados Unidos. Listo, no hay nada más que discutir. Y este es el drama que tenemos en el mundo. Trump hará cualquier cosa. Para que la derecha en América Latina se imponga otra vez. Y lo hacen a través de la embajada, de los canales de la embajada, como Telefe en la República Argentina. O como el grupo Clarín, que es socio, entre comillas, no económico. Pero sí en todos los resultados que también son económicos. Sobre todo para Clarín, de lo que tienen en común permanentemente. A través de los medios de comunicación, de las ONG, manejan a los países. Enloquecen a los países. Hacen inviable toda posibilidad de gobierno para los países. Y los van convirtiendo en reductos demasiado vulnerables. Porque a fin de cuentas, uno termina entendiendo el voto de Argentina a favor de Estados Unidos y en contra de Rusia, sin tener ninguna prueba. Cuando uno ve el título de tapa de Clarín de ayer, dice, el gobierno tiene que pensar. Y piensa bien. ¿Quiénes me van a criticar si voto a favor de Estados Unidos y contra Rusia? Los muchachos de la 750, la columna, y tres o cuatro programas más. Que como no conozco que lo hayan hecho todavía, pero mentalmente los incluyo en la posibilidad de la crítica. Poca cosa. En cambio, si voto en una abstención, y no condeno a Rusia, con todo lo que están diciendo de la guerra, y de la matanza, y demás, me critican Clarín y la nación, me matan Clarín y la nación. Con lo cual, la elección es perfecta. ¿Cuál es la crítica que más se le va a doler al gobierno? Es muy triste que sea así. Pero al fin de cuentas, uno termina entendiéndolos en esta lucha, abrazo partido, para ver si pueden gobernar en medio de tantos problemas como los que tienen. Volviendo a Trump. Trump es una porquería humana. Trump es una maldición sobre la tierra. Trump es una vergüenza que abochorna la condición humana. Es presidente de los Estados Unidos, y cuanto más disparates dice, por ejemplo, yo hubiera ido al Capitolio, si hubiera podido, más adeptos tiene. Es decir, la democracia va a determinar que Trump, que está contra la democracia, gane. Trump denunció el fraude, como hace siempre la derecha, como hace Macri, como hace Carrió en la Argentina, como han hecho permanentemente, como dará Bolsonaro cuando sea derrotado por Lula, y como ya lo ha insinuado el propio Bolsonaro. Y así siempre. Estos son los personajes que te están marcando cuál es en estos momentos el estado moral del mundo. Un estado moral que gravita como para que se luzcan personajes como Milley y como expert en la Argentina. Y que se pasee por Estados Unidos candidateándose a presidenta. Una mujer que sería una demasía dirigiendo un consorcio. Hablo de Patricia Bullrich. Esto consigue la derecha, el poder de la derecha. Con eso es que nos enfrentamos. Con esto es que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. El que crea que ganó el partido republicano en Estados Unidos está equivocado. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el consenso de Washington. Lo que el pueblo de Estados Unidos está buscando y lo está buscando aparentemente ya desde la propia elección de su primer presidente afroamericano es alguien que rompa con un establishment económico que lo único que les ha causado es pobreza, desalojos, pérdida de sus casas, pérdida de su trabajo. Eso es lo que pasó. Cristina Kirchner en 2016. Para que tengan la fecha de estas expresiones que acabamos de escuchar. No hay tema, no hay tema, Víctor Hugo, que esté ajeno a buscar un archivo donde Cristina Fernández de Kirchner haya marcado el camino. Esto lo dijo, como bien decías, hace seis años y de alguna manera la historia vuelve a capítulos anteriores. Ahora la foto viral, el día de ayer, fue la de Macri y Donald Trump que por cierto juega siempre de local porque Mauricio fue a su casa. Yo creo que por eso los vuelve locos y los envenena porque todo lo que escuchamos cada día, que alguien diga que no tiene razón, que no la tuvo en 2016, en 2012, en todo aquello por lo que ha peleado y la coherencia de que esa pelea la mantuvo siempre de la misma manera. Esto no se lo puede endilgar en contra absolutamente nadie. Claro, por eso lo que duele y esto es apalado intencionalmente, lo que duele es que muchos del campo nacional y popular al menos no se detengan a escucharla. Después decir, bueno, a ver, está bien, no estoy de acuerdo o creo que no es el momento pero que haya sectores que no quieran escucharla, que no se reúnan, que no le pregunten, pero no por una lógica fanática sino por esto que vos marcabas, Víctor Hugo Lourdes, porque es muy difícil encontrar algún momento en que le haya pifiado con el análisis económico, político, cultural y social. Por supuesto que ha cometido errores pero en los análisis la verdad... Víctor Hugo y hablan de Estados Unidos y aquí hay un nuevo embajador que lo que está intentando y lo que va a hacer en las próximas horas es empezar a recorrer todo el país. Ya se ha reunido con gran parte de... ¿Quién va a recorrer el país? El nuevo embajador en los Estados Unidos, Martín Lourdes. Ese es un enemigo profundo del pueblo argentino seguro. Y está preocupado su interés en realidad es el de relanzar las relaciones internacionales que vienen muy frías hace mucho tiempo porque no había embajador de hecho... Mira cómo las calentaron ayer con el voto. Bueno, ayer votaron de la manera en que se votó y Sergio Massa se reunió con el embajador. Escribió en su tuit Sergio Massa recibía al embajador de Estados Unidos Mark Stanley un encuentro que fortalece las relaciones y el trabajo parlamentario entre ambas naciones. Le regaló una camiseta de tigre. Pero Massa codo a codo con Giuliani y juntos somos más que dos como la canción. No sorprende para nada. Todos ellos terminan necesitando de esa aprobación. Ojo, porque Mark Stanley también visitó a Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada pero fíjate la diferencia. Cristina también posteó y dijo lo recibí en mi despacho para pedirle que nos ayude a levantar el secreto bancario y buscarlo a los jugadores. Deliberadamente para que todo el mundo sepa que se lo pidió al embajador de Estados Unidos. Ella sabe bastante mejor que cualquiera de nosotros que jamás Estados Unidos va a colaborar con eso. Estábamos hablando de